hola mis amigos hoy de nueva cuenta ya estamos con todos ustedes nosotros somos luz y sonido caricia bueno pues hace unos días me habían pedido que hiciera un vídeo acerca de la mixer la king con y pues hice un vídeo quizás no lo hice como más explicado ahora en esta ocasión hay un compañero dije hay un colega que me pidió una mixer igual a las que yo tengo ya que él me miró trabajarla y le gustó y pues ya se la ordenamos ya se la lleve para su casa y le vamos a hacer unas escenas con las luces que él quería este hubo varios compañeros varios colegas djs que me pidieron por medio de los mensajes que les explicara un poco más acerca de los de cómo se hacen los programas y pues ellos son los que me pidieron que hiciera el vídeo uno de ellos es luis maciel de wisconsin que quería saber un poco más acerca de la king con y también para sonido flaco de tennessee él también quiere saber un poquito más acerca de las consolas también no se me va a olvidar este mandarle un saludo a dj lobo de houston texas y también a julio galindo de dj galindo y también disco móvil 502 él es de chester pennsylvania bueno ahí está su saludo para todos ustedes y también quiero hacer notar que este hay otra persona un camarada amigo mío seguido nos estamos comunicando él es el grupo lobo y su conquista él me pidió que le ayudara yo a este hacerle será para una mixer king con también y pues es lo que vamos a hacer este le voy a mandar una mixer hicimos un trueque él y yo él me va a mandar una una este cómo se llama una mixer de audio una qsc y yo le voy a hacer el lo que es el vídeo de cómo le puede hacer será será a la mixer y pues ahí está el vídeo que hicimos con la mixer king con y pues espero que les guste espero que esté algo explicado espero que le entiendan lo que lo que estoy explicando a ver si no si tienen dudas pues echen una llamada y por aquí andamos y en lo que podemos ayudarles amigos hoy de nueva cuenta ya estamos con todos ustedes nosotros somos luz y sonido caricia y hoy nos venimos a la casa del señor enrique velásquez el sonido jueves boys ok y pues la razón de nuestra visita es que el señor enrique se animó a comprar una mixer como la que yo tengo de las tres de la de la king con y pues me pidió que lo viniera a ayudar a programar la ahorita vamos a programar las luces que él tiene el bueno pues él utiliza cuatro luces de las 3 30 16 r y pues ahorita vamos a hacer lo que es la programación las programas yo ya lo había hecho en mi computadora ya en mi casa entonces ahorita nomás se lo vamos a instalar a la mixer y vamos a ver qué es lo que lo que lo que pasa con las luces a ver cómo trabaja y 3 1 2 1 i bueno pues aquí ya tenemos puestas las cuatro luces las vamos a conectar con sus cables y qué tal se puso? se puso bueno el ambiente o no? pues si, si estuvo bien si? si a ver, cuando vamos a empezar? bueno tu me conecto y yo conecto la señal ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y su manual, eso es lo que viene en esta consola. Estas luces tienen la entrada marcada al revés. No sé por qué razón están al revés. Fíjense, aquí donde dice Input, esa va a ser la salida. Y en donde dice Output, esa sería la entrada. Fíjense aquí cómo está la mixer de este lado. Ya vieron, este es el que ocupamos nosotros. Ese va a ir ahí. Entonces, por esa razón, tiene que ir conectado al revés. Vamos a conectar cuatro. ¿Dos y dos o cómo? En un solo circuito, a ver si no se aguanta. ¿Qué piensas? ¿Lo se aguanta o no se aguanta? No, yo pienso que sí nos va a aguantar. Porque nomás lo vamos a usar por un ratito. ¿Qué más ocupas? Un cable más largo para conectar la vista. Ahí está la periferia, mira. Esto sí, aquí está. Lo conecto ahí, lo conecto ya. ¿Ya? ¿Se llega? Y no, pues aquí. Y una vez, que se vea. ¿Y ahora quién sabe cómo nos pusimos? ¿Cuál será el uno? ¿Cuál será el dos? Ah, ahorita vamos a ver. Bueno, ahora vamos a verificar en qué canales están cada una. Ok, ese trae el 55, 19, el 37 y el 1. Entonces este es el 1, este es el 2 y el 3. Este va a ser el 3, aquel es el 1, perdón, este es el 2 y aquel es el 4. Ah, como quieras, si quieres, si no ahí pueden estar, pero si quieres, cámbialas. ¿Pueden trabajar igual, no? Sí, nomás a la hora. Mejor vamos a cambiarlas para que hagan el mismo efecto. Ok, ahora vamos a hacer lo que es el setup de la mixer. Lo primero que necesitamos es esta memoria que venía en este paquetito. Aquí ya, yo le había puesto desde mi computadora, le puse el programa que necesitamos. La encendemos. Ok. Pues como está nueva, aquí, este botón es con el que hacemos el parche de las luces. Ok, aquí seleccionamos este y escogemos cuántas luces se van a poner. Por ejemplo, pero aquí, ahorita este está vacío, mire. Se vienen, es patch y después patch, fix source. Ok, y es el B. Le dan Enter. Y está vacío. Ok. Entonces me voy a salir de ahí. Lo presiono, se apagó el foco y vengo a hacer app. Lo meto y voy a meter la memoria. Ok. Primero puedo meter la memoria antes de prenderle ahí. Y ya empezó a mirarse la lucecita. Ok. Entonces ahora me vengo aquí a este botón donde dice Personality. Ok. En este de aquí que es la letra D. Le hago presión. Y después, aquí dice, desde aquí pueden borrar todo lo que esté en la mixer. Ok. Y me voy a ir a donde dice Update. Es el D otra vez. Enter. Ahí ya está leyendo la memoria. Ahora vamos a seleccionar las luces estas que están acá. Que son las 3.30. Ahí están, mire. 3.30. Es la letra B. Le voy a dar Enter. Y es todo lo que necesitamos hacer. Ok. Ahora ya lo saco. Y ahora vamos a verificar que ya está salvado adentro de la mixer. Vamos al parche. Le doy en Patch. Me vengo aquí Patch Fixer. En el B. Y ya las pasó todas. Bueno, estuvo mejor. Y vamos a verificar que ya están en la computadora. Voy a quitar el USB. Ok. Salgo aquí. Y lo quito. Ok. Este lo vamos a regresar otra vez a la cajita. Y lo vamos a guardar acá. Por si algún día en un futuro se ocupa. Y ya tenemos las Fixers. Ok. Le doy otra vez Patch. Le doy en Patch Fixer. Ahí está la BIN 230. Viste que fue la única que jalamos. Cuando le di Enter. Ok. Le doy Enter. La selecciono. Ok. Ya seleccioné la 330. Y miren. Aquí automáticamente ya apareció acá en la pantalla. Dice Patch. BIN. 330. Después aquí abajo dice DMX. El 1. Eso está diciendo que va a empezar con el número 1. En dado caso que tuviera yo que poner una luz número 45, 80 o 35. Aquí dice que use yo el volante con la letra B. Entonces aquí está el volante con la letra B. Y con este lo giro. Si lo giro. Fíjense acá arriba va a cambiar los números. Y ya cambió. ¿Ven? Ahí se va a 65. Y ahí selecciono los números de canales que ocupo. Ok. Ahorita como empezamos desde el 0. Entonces desde el principio vamos a ocupar el 1. Ok. Una vez que ya está en el número 1. Ahora vamos a seleccionar aquí en esta parte. ¿Cuáles son las fixures que se ocupan? Ok. En este caso tenemos cuatro luces. Una, dos, tres, cuatro. O sea son cuatro luces las que tenemos que programar. Entonces primero voy a presionar el botón 1. Para que se grabe la primera luz. Esto lo que tengo que hacer. Oprimo el 1. Y aquí va a cambiar al número 19. Que es el número siguiente de la luz. Ok. Ahora me voy al número 2. Presiono el 2. Le doy Enter. Y aquí tiene que cambiar al 37. Después voy a agarrar el 3. Ok. Y aquí va a cambiar al 55. Ok. Y luego el 4. El 4. Ok. Y tenemos el 73. Así estaban las luces marcadas. Entonces ahora le doy Enter. Y le doy Exit. Hasta afuera. Así debe de quedar. Ok. Aquí en esta parte. Tiene unos botones. Que este botón. Es bien importante. En lo que son las luces. Este botón siempre debe de estar. Aquí. En el rojo. Si está así. Estos no van a tener movimiento. Ok. Siempre debe de estar. En este color. Así. Ok. Y luego. En esta parte de acá arriba. Ok. Debe de estar seleccionado. En este color. Ok. Bueno. En estas luces. Hay otras luces. Que ocupan mucho más canales. Y entonces ya. Este. Montamos al siguiente. A la siguiente página. Que hace con estas páginas. Que están acá. Que se hace con estas páginas. Ok. Pues esta página. Es del 1 al 16. Ok. Cuando brincamos a esta página. Convertimos. La Mixer en 32 canales. Y este se convierte en número 17. Hasta el 32. O sea que este sería el número 32. Y. Si apretamos este. Entonces empezaríamos con el 33. Hasta llegar al 40. Que sería este. Esos son todos los canales que tiene acá. Canales. Donde se puede poner la iluminación. Entonces aquí. Como este nomás es de 18 canales. Nomás vamos a ocupar hasta acá abajo. Ok. Hasta acá. 18 canales. Es porque. Esas lámparas. Que estamos conectando. Tienen unos macros. Que puse unos juntos. Ok. Bueno. Ahí ya están las luces. Ahora. Como vamos a hacer. Para que. La. Para que las luces funcionen. Este. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a seleccionar. Cuantas fueron las luces que pusimos. Selecciono. Puedo seleccionar así todas juntas. Del 1 al 4. Y se prendieron todas. Ya vieron. Las 4. Entonces ahí ya están prendidas. Ahora con este botón. Las voy a localizar. Lo voy a presionar. Y ustedes se fijan. Ahí como. Como este. Las luces se van a mover. ¿Ven? Ya están localizadas las luces. Fue todo lo que hice. Presionar ese botón. De localizar. Ok. Ese es el botón. Para localizar las luces. Ahora que ya están localizadas. Ahora que ya están localizadas las luces. Necesitamos. Quizás ustedes no lo van a ver. Porque. Este. Pues no tengo dos. Dos cámaras para grabar. Los movimientos de las luces. Dejen ver. A ver si puedo acomodar la cámara. Es que quiero mostrarles todo completo. Por lo menos que se vea. Aunque sea una luz. A ver. Vamos a ver. Ahí va a estar bien. Ok. Por lo menos que se vea una luz. A ver si aguantan. Mirar los botones. A ver. Fíjate. Si no. Le estorbo a la. La pantalla. Sí. Está bien. Ok. Entonces ya las tenemos localizadas. Ahora hay que mirar. Qué es lo que hace cada. Cada función de este de acá. Ok. Y lo que vamos a hacer. Va a ser lo siguiente. Este ya sabemos que es el dimmer. Ya viste. Se apagan las luces. Ok. Este es el dimmer. Ok. El que. Estos dos. Este es el. El. El wash. Este de acá. Ok. Hasta lo deberías de escribir en un. En una hoja. Para que vayas sabiendo cuáles son los botones. Y así de esa manera ya no. Ya no te equivocas. Bueno yo mientras le voy a echar una cervecita que me invitaron. Ok. Les sigo explicando. Estos son los botones. Para. Para el estrobo. Si se fijan ahí el estrobo. Como esto vea. Y el número 16 es el reset. Este no lo tienes que mover. Mira. Mira lo que pasa cuando lo muevo. No pasa nada. No pasa nada. Este siempre debe de estar abajo. Abajo. Este es como volver a empezar. Volver a empezar. O sea las apaga y las vuelve y se vuelven a prender. Ok. Entonces ya están aquí. Este. La luz. Ya tiene ahí la configuración de. De los movimientos que. Que tiene. En cada canal. Ya sabes. Cada canal que es lo que hace. Para limpiar todo esto. Por ejemplo aquí están encendidas las luces. Con este botón aquí que dice clear. Le pusieron T. En vez de R. Es que la T suena como R. Acuérdense. Con ese lo borras. Se borra todo. Se borra pero nada más lo que. Lo que hace cuenta que lo dejé así. Y le aprieto acá y se limpia. Ok. Entonces se quita todo lo que estás trabajando. Sin borrarse los programas. Por ejemplo aquí. Puedo seleccionar este botón y este. Y nomás le doy localizar. Nomás me va a localizar dos. Ok. O puedo. Y esos los puedo poner como en esa posibilidad. Ok. En esta posibilidad. Ok. Mira. Ahí están seleccionadas las cuatro. Otro. Estos van para arriba. Mira ya se acomodaron todas. Según la luz que quieras manejar. Aquí le presionas. Si esta la quieres apagar. Fíjate. Deben estar prendidas. Ok. Por ejemplo. Ahí están dos prendidas. Uno de estos botones de acá. Te hace el cambio. Mira. Porque nomás seleccioné. Si hubiera yo seleccionado todas. Con este aparto dos o dos. Mira con este dos. Con este se supone que tienes que seleccionar todas. Con este botón seleccionas todas. Por ejemplo. Ahí están apagadas. No. No las vamos a parar. Con este las prendes. Con este localizaste todas las luces. Y con este le das. Y aquí este. Apartas dos. O dos ya. ¿Ves? Este como que te las da de dos en dos. Y este te las da brincadas. Mira. Ahí te va. De verdad de dos en dos. Y luego ya con este regresas. Pero cuando las. Le están así. Y le das con este. Oh. También. A ver. Es que si lo mismo. Ah. Mira. No. No. Ahí está. Ok. Entonces ahí ya están seleccionadas. Con este lo limpias también. Se apagan. Todo lo que estás haciendo. Se apagan. Pero otra vez lo vuelves a aprender acá. Y con este las localizas. Ok. Ahí ya se prendieron. Y. Para grabar una escena. La vamos a grabar en estos botones de acá abajo. Ok. Ok. Primero vamos a acomodar las luces. De manera que queden en un lugar. Que se puedan mover. Ok. Vamos a hacer una escena. Ya tenemos seleccionadas las cuatro. Las cuatro luces. Ahora las vamos a poner en una posición. Ok. Las vamos a poner para allá enfrente. Ok. Ahí más o menos. Si quieres puedes moverlas. Abrir las luces. Si las quieres abrir. Ya tienes que seleccionar como una por una. Por ejemplo. Aquí ya seleccioné la primera. Y la voy a mover para. Para. Para allá. Un poquito para allá. La número dos ahí la dejo. La. La. La tres también. Y la cuatro también la voy a mover un poquito. Y la voy a mover para el otro lado. Así para que me llene todo el espacio. O estas de acá las puedo cruzar también. Por ejemplo. La dos. La voy a cruzar para. Para acá. La cruzo para acá. Y la número tres también la voy a mover. La otra vez ahí en esa posición. Y las cruzo. Ahí están. Están como cruzadas. Las tenía que haber cruzado hacia adentro. Pero. Ahí nomás es para un ejemplo. Ya que las tengo ahí seleccionadas. Este. Si les quiero meter algún color. Pues ya les doy el color. Por ejemplo. Aquí le voy a dar. Tienes que volver a seleccionar todas. Le voy a dar. Rojo. A ver ese enaranjadito. Le queremos dar algún gobo. Le ponemos el. El prisma. Le ponemos el prisma. Y con este botón número dos. Lo rotamos. Ok. Ya queda rotado. Ahora vamos a hacer uso de este botón que está acá. Ok. El shape. Lo presiono. Y aquí en la pantalla va a aparecer uno que dice playback shape. Vamos a usar el primero. Ok. Ahí le doy. Aparecen las opciones. Como por ejemplo el dimer. Si yo presiono el dimer. Es el B. Va a empezar a estropear. Mira. Aquí tengo que seleccionar. Se abrió un folder. Cuántas pulsaciones quieres que las haga. Por ejemplo. Del 1 al 3. Le vamos a coger el D. Cuando le presionas un botón. Aquí sale otra página. Y aquí dice remover. Como todavía no lo hemos salvado. Los puedes remover. Una vez que ya lo salvas acá. Ya no puedes hacer cambios. Entonces. Por eso tienes que estar bien seguro. De lo que va a hacer. Aquí le ponemos remover. Lo voy a quitar. Mira. Se quitó. Otra vez volvemos a este botón de acá. Ok. Y vamos a ocupar el TIL y el PAN. Que son los movimientos. Que es lo que nos interesa ahorita hacer. Ok. Le voy a dar en el primero. Acá tiene el de color. Y tiene todos esos. El de color. Que hace los cambios de color. El solito. Ok. Le voy a dar aquí. Y aparece una librería con opciones. Hacer círculos. Hacer. Este. Espiral. Cuadros. Diamantes. Panso. Dice ahí. Y yo voy a hacer el TIL. Swing. Vamos a ver que hacen el TIL. Swing. Para que lo haga arriba y abajo. A ver. Vamos a ver. Es el C. Ok. Le presiono C. Mira. Todas están parejitas. ¿Ves? Ok. Si no lo queremos así. Lo voy a corregir. Remover. Otra vez. Ok. Se quitó. Otra vez. Entro acá. Muy bien el TIL. Debajo. Hasta donde dice. TIL. So. Vamos a ver este. A ver que hace. Ya dice que primero seleccionamos este. Ahora vamos a seleccionar este de acá arriba. Le doy acá. Mira. Ahí ya van como un juego. Está demasiado rápido. Ok. Eso se arregla en esta otra página. Mira. Aquí. Automáticamente cuando ya lo presionaste. Aquí está para borrarlo. Ok. Pero en el de arriba dice. Shape. Parametro. Ok. Entonces te vas ahí en el C. Te presionas. Y ahí por ejemplo. Ahí ya tiene. Siempre tienen que estar prendidos estos. Otros. Si no están prendidos. No te va a mover la luz. Por ejemplo. Mira. Aquí le voy a apagar. Dos. Dos. Para que te des cuenta. Estas dos de la luz. Las dos de este lado quedaron prendidas. Ok. Fíjate. Fíjate que nada más estas va a afectar la velocidad. Mira. El de arriba. El de abajo es la velocidad. Y el de arriba dice. Size. ¿Qué es el size? El espacio que abre. Por ejemplo. Yo lo presiono. El A. Y luego con el volante. Le puedo dar más. ¿Ya viste? Sube más para arriba. Ok. ¿Ves? Lo puedo hacer que llegue hasta el otro lado. No. No. No puedo. Lo más no está ahí. Lo da. Ok. Lo vamos a dejar en 80. Que es en el número que estaba. Ok. Y ahora voy a presionar el B. Que es el Speed. Todas se afectaron. Probablemente porque lo agarré desde. Desde el principio seleccioné las cuatro. Por eso es que las ha de ver agarrado también. Ok. Y pues aquí tiene otras opciones. Que son como para repetir. La página. Ahorita es ese efecto que ya está ahí. Así que lo voy a dejar. Lo voy a salvar acá. ¿Cómo se salvan? Vienes acá. Ahí está el botón. Ahí está la escena. Y lo vas a presionar. Pero ahorita si lo presiono no va a hacer nada. Mira. Porque está puesto esto. Lo tengo que quitar. Lo presiono. Y empiezan a parpadear estos de acá. Entonces voy a hacer el primero en este. Enter. Es todo lo que necesito. Estos botones de acá. Siempre deben estar abiertos. Si están apagados. Mira lo que es. No va a salir la luz. Ok. Deben estar abiertos. Ok. Ahora. Las luces todavía están trabajando. Tenemos que limpiar para poder hacer otra escena. Vamos a estar abiertos. Creo. Mira. Esa es la escena número uno. La escena número uno. Ok. La vamos a parar. Ahí está. Ahora vamos a hacer otra escena. Volvemos a hacer el mismo proceso. Seleccionamos de aquí a acá. Otro. Ok. Si quiero las localizar. Las localizo. Si yo ya sé cómo está el business. Pues ya nomás le doy acá. Pero lo ideal sería que borrarlas lo que ya está hecho. Entonces para eso se le da localizar. ¿Ves? Entonces otra vez. Esto siempre los tengo que volver a abrir. Y estos todos tienen que estar abajo. Para que sepas dónde vas a empezar. Ok. Y otra vez le das para enfrente. Le puedes hacer esto. Las acomodas como tú vas a ocuparlas. Le das para enfrente. Ahí está. Ahora otra vez. Primero le tienes que mezclar. Puedes hacer primero los movimientos. Me voy a ir a los movimientos primero. Ok. Y le voy a poner play. Shake. Le doy ahí. Y le voy a poner el tío. Ahora vamos a hacer una serie como de espiral. Voy a agarrar el E. Ok. Lo que pasa es que está como en un programa que lo está haciendo así. Ok. No me gusta mi ese. Lo borro. Ok. Y lo vuelvo a empezar. Le doy aquí en play. Me voy a teal. Ahí le doy. Y voy a escoger una espiral sin efecto. Lo hace grande y lo va hasta que lo hace chiquito. Mira. Mira cómo lo hace. Después otra vez lo va a volver a empezar a ir. Ok. Ahora. Ya que lo tienes así. Si no lo quieres tan rápido. Otra vez. Volvemos al parámetro. En C. Y le regulamos la velocidad. Por ejemplo ahí le vamos a dar en. Le podemos dar menos. Mira. Los. O le podemos dar más. Le vamos a dar a 5. A ver que hace en 5. Ok. Ahí le vamos a dejar el 5 para que se vea. Ahí me gustan esos movimientos así en lento. Muchos. Ajá. Ok. Ya que lo tengo ahí. Entonces ahora le vamos a poner un efecto. Ok. Entonces le voy a dar. Si le doy click. Se va a limpiar todo. O sea. Tengo que tener cuidado de no aplicar ese botón. Mientras esté yo haciendo las escenas. Entonces voy aquí. Le doy exit. Ya lo tenemos ese ahí. Le doy exit. Y otra vez vamos a. A play. Back. Y le doy acá. Ya con el efecto que tengo ahí. Y si quiero le voy a dar el color. Mira. El color es el de. Me aparece la lista de los colores que quiero. Y voy a agarrar el primero. A ver que hace el primero. Los cambia todos. Si lo quieres así. Está bien. Si no te gusta. Lo remueves. Otra vez. Volvemos a apretar ahí. Le voy a dar en el color. Y voy a buscar otra opción diferente. Si no quiero ni uno de ahí. Aquí dice que nomás. Voy a escoger. A ver esto. Voy a escoger el número uno. De acá. De ese en P. Ok. Mira. Como lo va a cambiar. Ok. Ese se ve bonito. Cuando le haces. Este otro efecto. Mira. Ya está haciendo ese. Ahora voy a buscar. Otra vez vengo a play. Y le voy a dar ahora. Dimer. Ok. Le voy a poner. A. Dos pulsaciones. Ahora le vamos a poner. Un efecto. Le vamos a meter. Este. Un estrobo. Un gobo. Y le voy a meter. Y le voy a meter el otro. Para que se vea grande. Y lo vamos a girar. Un poquito. Y ya le voy a meter. Y ya le pongo acá escena. Lo quito acá. Le doy escena. Y le doy en el dos. Lo limpio. Ya tenemos. Lo limpio. Uno. Dos. Muy bien. Impresionante. Impresionante. A ver. Avientese a una. A ver si puede. No. Aquí yo le voy diciendo. Para que se te vaya grabando. Bueno pues. Ahí ya hicimos varias escenas. Este. Hicimos una página y media casi. Ahí está la primera. Ahí está la segunda. La segunda. La tercera. La cuarta. Una más. Bueno pues no es muy difícil usarla. Este mixer. Es muy fácil de aprender. Muy fácil de aprender. Vamos a ver el segundo canal. Me trató hacer uno de estrobos. Ahorita te lo voy a hacer. Vamos a hacer uno de estrobos. Limpiamos. Apretamos los dos botones. Analizamos. Abro el dimer y el shooter. Le voy a poner hacia esa posición. Y le vamos a dar shake. No era el mismo de esos. El headset. La dimer. Y le vamos a seleccionar uno. Este. Ahora le vamos a dar velocidad. Le vamos a poner color. Para que se vea más bonito. Vamos a poner color. No me gustó ese. Vamos a ver. Que otros tenemos colocantes. Vamos a usar ese. Y le voy a poner velocidad. Le voy a quitar poquita velocidad. Ahora le vamos a poner un prisma. Lo vamos a salvar en el número 5. En la segunda parte. Limpiamos. Lo vamos a hacer uno. Sin color. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Me gustó como quedó este A mi me gustaron todos Todos, todos me gustaron Bueno pues ya acabamos Con el video de esta De esta tarde Y pues hay que ir a comer Porque ya hace ambrosia Y pues nos vemos al siguiente video Si les gustó este video por favor Sigan suscribiendo a mi canal Y denle pulgar arriba Para que sigamos haciendo más videos Gracias